Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy grabo desde aquí porque como veis esto en el título os voy a hacer un closet tour y además vamos a hablar de mi fondo de armario de verano, es decir, prendas imprescindibles que tienen que estar en mi armario en esta época del año. Y bueno, viendo un poquito así el fondo os podéis hacer una idea supongo de cómo es el vestidor o la gente que me sigue en Instagram seguramente lo tenga bastante visto porque la verdad es que todas las fotos de mis outfits me las suelo hacer en este espijito de aquí. En términos generales no es muy grande, pero bueno, la verdad es que entre los dos nos apañamos bastante bien. Así que nada, no me quiero enrollar más y empezamos con el vídeo en 3, 2, 1, ¡empezamos! Vale, os voy a dejar primero una vista general de todo el vestidor para que os podáis hacer un poquito la idea de cómo es y el espacio que tenemos. Voy a empezar lo primero con el banquito, este en concreto es de Amazon, no es muy grande pero tampoco pequeño, así que nos viene genial y sobre todo porque al tener tapa la parte de abajo nos sirve de almacenamiento y guardamos pues demás sábanas, mantas y demás, así que nos viene genial. Luego continúo con esta parte de aquí que bueno, como veis, la parte de la izquierda es mía, digamos, y la parte de la derecha es de Carlos, él todavía tiene ahí sus chaquetas. Yo os enseño, en la parte de la izquierda tengo colgados los cinturones, los tengo así como en perchitas chiquititas, la verdad que me va muy bien porque así no se deforman. Luego tengo aquí pues el chalequito y algunas chaquetas pues bueno, más de entretiempo. Luego tengo aquí los shorts que son como más fluidos y los leggings ciclistas que la verdad me encanta y le pongo un montón. Luego así continúo en esta parte de abajo, bueno, todos estos cajones son de Carlos y aquí es donde tengo yo las joyitas, yo creo que ya lo veis, y las gafas de sola ahí al fondo. Luego tenemos aquí el espejo que si lo abrimos es otro armario y tenemos la parte de arriba es la mía y la parte de abajo es de Carlos. Yo tengo aquí todo lo que son vestidos y monos de veranito, luego las camisetas de manga corta y las camisas. Luego si continuamos por aquí está el tema del pantalonero, también el de arriba es mi parte y la de abajo es de Carlos. Aquí lo tengo ordenado, primero tengo todo el tema de chándalos, luego pantalones más coloridos, todos los pantalones negros ya sean de vestir o tejanos, todos los tejanos de color azul y el pantalón de lino. Y luego si bajamos tenemos estos dos cajocitos de aquí que los dos son míos y os voy a explicar cómo lo tengo organizado. Toda la parte de arriba son tops de verano, aquí en la parte de arriba izquierda tengo los que son más de fiesta y alguno de manga larga. Luego aquí tengo todo lo que son bodys, que la gran mayoría por no decir todos son negros. Aquí al fondo tengo todos los tops coloridos y con diferentes estampados y demás. Aquí tengo todos los negros, aquí los blancos. Estos son más que nada los más antiguos, entonces son los que tengo así como de recurso para el día a día. Al fondo tengo los que son en tonos azules, a la derecha los que son en tonos verdes, marrón, beige y en naranjita. Luego por aquí tengo los que son más de manguita, tipo camisa y demás. Y luego tengo mi top preferido que es el corset y lo tengo un poquito más apartado. Así que nada, este cajón lo tengo organizado así. Y luego en el segundo cajón también, os explico un poquito. En la parte de aquí tengo todo lo que son de deporte, tengo los leggings, todo tops, camisetas de deporte. Luego tengo los shorts que son tejanos. Aquí tengo los pijamas y en esta parte ya sí que tengo los bikinis, que la verdad que los guardé así para invierno en las bolsitas de Shein y pues me parece lo más cómodo. Y luego por ahí tengo algún sujetador y demás. Esta es la vista general. Y ya toda la parte de la derecha, aquí como veis en esta balda tengo todos los bolsos. Digamos que en la primera línea tengo los que más utilizo y luego por detrás tengo algunos más. En esta de aquí tenemos todo el tema de cables y demás. Y todo el tema de la cámara también, trípode y todo. Y luego por aquí está el zapatero que como veis Carlos tiene la genial idea de guardarlo todo en cajas. A mí no me acaba de convencer, pero bueno, esto se abre por aquí. Sí que es verdad que caben como más zapatos, pero bueno, no es muy práctico, al menos a mi parecer. Y luego toda la parte de arriba que veis en cajas y bolsitas grises son toda la ropa que tenemos de invierno, que hicimos el cambio de armario. Y en la parte de abajo tenemos el tema mochilas y alguna caja y demás. Y ya está. Y seguimos aquí con la segunda parte del vídeo, que como os he dicho anteriormente, os voy a explicar un poquito las prendas que tengo del fondo de armario. Al final ya veréis que son prendas muy básicas, que se pueden conseguir fácilmente y muchas de ellas a bajo coste. Y al final lo que consigo con esto es, de una buena base como son algunas de estas prendas, crear diferentes looks para diferentes ocasiones. Por eso se le llama un buen fondo de armario, porque con esas prendas podemos llegar a pasar incluso casi todo el verano. Y quiero empezar esta lista con el imprescindible de los imprescindibles, que es el vestido negro, el Little Black Dress. Lo habréis escuchado seguramente en muchas ocasiones, porque ya no es solo para verano, sino también para el invierno. En esta ocasión, como veis, me ha hecho el apaño, tenía que grabar, no sabía qué ponerme. Y vestido negro, es como el acierto seguro. Ahora, ¿qué queréis? ¿Alguno más sencillo que podáis utilizar en muchas ocasiones? Mi consejo es, este vestido de aquí lo vais a encontrar en muchísimos colores y ahora mismo está bastante de moda. Este en concreto es cortito y es tal como lo veis. Es simple y os puede servir tanto para ir a la playa como, ya os digo, con algún accesorio, algún complemento, para alguna cena, alguna comida, genial. Ahora, si queréis algo un poquito más formal, yo os diría algo más de este estilo, que como veis, es muy parecido, pero tiene aquí el cuello alto. El alto que como más elegante, en esta ocasión es más larguito y también tiene el toque de la rajita al lado, que eso pues le da un toque más sexy, más sofisticado. Este es de Naked y el de antes es de Vesca, que no lo he dicho. Siguiendo con los vestidos, aparte del negro, yo creo que al ser verano, un buen vestido blanco también es imprescindible. Ahora mismo está muy de moda el tema crochet, así que os diría que os lanzaréis a por uno de ellos, porque la verdad que es este año, pero el crochet se ha llevado desde siempre y yo creo que se seguirá llevando. Es midi, no es ni muy corto ni muy largo y es de lefties. A mí me encanta, la verdad. Y seguimos con los pantalones. En este caso yo me quedaría con unos buenos shorts, que te sentaran bien y sobre todo que estuvieras cómoda con ellos. Mi elección son estos dos en color negro, estos en concreto son de H&M, son tipo bermudas, no son tan cortitos como los que se llevaban antes, pero a mí me parecen lo mejor, vaya. Y estos en color azul, que son de Extradivarius. Estos en concreto tienen la rajita aquí, en la parte del culete, que me parece que queda muy guay. Y luego, como no, no sé cómo, no lo he descubierto antes, pero también para veranito, unos buenos pantalones de lino creo que son la mejor opción cuando quieres llevar así algo un poquito más de arreglar, quieres ir más de largo y a la vez quieres estar fresquita. Muy top y la verdad que estos en concreto son de H&M y sientan de maravilla. Y seguimos con las camisas, que es otro básico que no puede faltar. Diréis, ¿camisa en verano para qué? Pues sí, porque sí que es verdad que te arregla para cuando, yo que sé, pues sales de la playa o por la noche refresca o alguna cosa, no te vas a poner una chaqueta. Así que una camisa es como el complemento perfecto. En este caso yo me quedaría con una blanca básica. Me gustaría que fuera de lino, para darle asiento que más veraniego, pero bueno, que el blanco es una súper buena elección. Queda genial, pues lo que os digo, con un bikini o pues con algún vestidito que es de tirante, si por la noche tenéis más fresquito, pues una camisa blanca. Esta en concreto la tengo que planchar, pero bueno. Es de Naked también, como el vestido anterior. Y si no, si queréis darle como un poquito más de color al look, que no sea como blanco y negro, por ejemplo. Nunca sabéis más una camisa de algún color que os siente bien. Yo tengo esta que es así como un color teja, salmón, más o menos, algo así. Es de Lestis y también, pues es súper fluida. La mamá, por ejemplo, es tres cuartos. O sea que va genial para darle como ese toque a un look que puede ser como más básico. Seguimos con otra prenda que ya habéis visto, que en mi armario es imprescindible, ya que tengo un cajón solo para ellos. Y son los tops. Sí que es verdad que puedo llevar algún vestido y tal, pero en mi día a día lo que más suelo utilizar son tops. Así que ya habéis visto que tengo de muchos colores y de muchas formas. Pero bueno, para lo básico y para lo que yo utilizaría siempre es un top blanco y un top negro. Y si te pones un top marrón, porque también siempre queda bien. Este top negro de aquí, que ya veis que es muy básico, es de Lestis, me venía en blanco y en negro. Es súper cómodo y me pega, es que con todos los looks. Ahora, que no queréis optar por algo de tirantes o algo que es muy corto y demás. Siempre están las camisetas con más manguita, que son un poquito más largas y que también, como veis, sientan genial con cualquier look. Y lo que hace es como darle ese toque más básico a otra prenda que es más colorida, como pueden ser unos shorts estampados o un pantalón de algún color en concreto. Pues siempre la parte de arriba más lisita y ellos hacen un look perfecto. Entramos en el tema de accesorios o complementos. En este caso os quiero hablar de los bolsos. Yo tengo aquí mi bolso todoterreno, por así decirlo. Es este bolsito de aquí de Bimba y Lola. La verdad que lo suelo utilizar, bueno, lo suelo no. Es que lo utilizo casi cada día, tanto en invierno como en verano. Tiene los detalles en dorado, que es normalmente como suelo vestir y como suelo llevar todos los complementos. Así que si tuviera que invertir en un bolso o elegir un bolso un poco más especial, sin duda me quedo con los de Bimba y Lola. Porque además parece pequeño, pero es que cabe de todo. O sea, os juro, lo lleno a petar y está impecable. Yo me quedo con este 100%. Y luego más, en el mood de verano, como no, siempre están los bolsitos de rafia. Yo tengo este en concreto que me lo cogí, bueno, pues para ir a la piscina, a la playa y demás. Es de Bossa Nova, me lo compré en invierno y me costó 10 euros, o sea, muy tirado. Sí que es verdad que en sí la calidad como que no es muy buena, porque bueno, tiene esto como un poco así. Esto se me rompió y tuve que hacer como nudos. Pero bueno, en sí me apaña bastante, ahora mismo está bastante bien. Me gusta porque tiene como esta parte estampada, pero esta es lisa, o sea que me lo voy poniendo según me apetezca. Y nada, si nos gustan así como tan grandes, siempre son también los que son más chiquititos, o de medida midi, que los puedes llevar en el hombro, o si no cruzados. La verdad que le dan como, pues eso, un toque muy veraniego y a mí me encantan con todos los looks. Quedan muy bien. Y siguiendo con los complementos, yo como veis, tema accesorios, no suelo llevar pulseras casi nunca. Lo que más suelo llevar son anillos, que en verano siempre suelen ser en tonos dorados. Este que llevo es de un pack que me vendía de H&M, que bueno, subí un haul Instagram hace poco. Si queréis lo podéis ir a ver. Pero bueno, este es uno de ellos, me encanta. Y luego, tema collares, siempre suelo llevar, como os digo, más temas dorados, o este en concreto, que es así, no sé si lo llegáis a ver bien. Es como de cuentas, en tonos naranjitas y tal. A mí es lo que más me da la vibra de verano. Y como os digo, este al final, es que parece que es de una temporada, pero luego se quedan muchísimas más. Así que si queréis algo como más neutro, que no sea ni plata ni dorado, yo os diría que tirarais por un collar como estos. Y luego, tema pendientes, yo siempre elegiría unos aritos, porque al final, es lo que digo, visten con todo y te van a quedar bien. Vaya a ser una cena, a un brunch, a una comida, a lo que sea, pues los aros también al final como que acaban por vestir un poquito más el look, siempre y cuando no sean como muy grandes. A mí me gustan la verdad que los aritos chiquitos, pero bueno, esto ya va a gusto de cada uno. Y acabamos ya con los zapatos. Yo la verdad que en verano, sí que es verdad que utilizo sandalias, obviamente, pero me cuesta mucho encontrar unas que me sean como súper completas. Es decir, que me sean cómodas, que me sean bonitas, que se me ajuste bien, que no vaya incómoda. En sí, todo el pack a mí personalmente me cuesta mucho, pero bueno. Yo las que tengo como para el día a día y para casi todo son esas de aquí, que la verdad que las tengo bastante ya hechas polvo, pero bueno, como veis. Las he puesto muchísimo. Me las compré en Madrid, en una tienda que estaba en liquidación. Entré de casualidad, pensé que no iba a encontrar nada, pero bueno. Vi estas, estaban por 10 euros, si no recuerdo mal. Y nada, me las probé y la verdad que me encantaron. La forma y todo me parece súper especial. Y los colores, obviamente, pues marrón y negro, perfecto para el verano. Y luego también estas sandalias de aquí. A mí es que nunca me vais a ver con sandalias que son como de dedo. La verdad es que me hacen muchísimo daño. Y bueno, las puedo llevar, pues no sé, 15, 20 minutos, pero no más, porque me hacen muchísimo daño. Entonces siempre elijo unas sandalias de ese estilo, que no tengan lo del dedo. Estas en concreto son de Primark. Las tengo en marrones y en blancas. Y lo que os digo, para el día a día es como lo que más suelo utilizar, aparte de las que os he enseñado antes. Porque bueno, son bastante cómodas. Bueno, me sirven como para bastantes looks. Y para unas sandalias así más tipo informales, de playa y tal, a mí me gustan mucho estas. Estas en concreto son nuevas. Me las he cogido de décimas. Y me encanta el color, la verdad. Sí que es verdad que el material, pues eso, es mucho como de piscina y tal. Pero bueno, cuando vayas con un look un poco a lo mejor más simple de arriba, pues darle un poco de color con los zapatos. El tema sandalias con tacón. Yo la verdad que como apenas me pongo tacón, tengo como las dos típicas de esa y de fiesta. Estas en concreto son de Bossa Nova y las otras que tengo también. La verdad que las tengo hace muchísimos años. Y sí que esas polvo, pero porque las he utilizado bastante. Pero son súper cómodas. Y ya veis, el tacón, pues no es gran cosa. Pero bueno, es lo que yo me suelo poner. Cuando tengo una cena que después voy a salir o voy a tomar algo o lo que sea, pues siempre elijo de este estilo. En Bossa Nova creo que siempre hay, la verdad. Y como os digo, son bastante cómodas y aguantan bastante el trote. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. Dejadme en comentarios cuál ha sido vuestra prenda favorita. O si creéis que me he dejado alguna prenda que sea imprescindible en vuestro armario, también lo quiero saber. Suscribiros a mi canal, darle like al vídeo si es que os ha gustado. Y nada, nos vemos por aquí las próximas semanas. Y espero que os vaya muy bien. Un besito.